Vizcarra, Zagasti y los negocios con los chinos. El VacunaGate también ha destapado la conexión directa entre el gobierno de Vizcarra y las empresas estatales de la República Popular China, tal como sucede con la farmacéutica Sinopharm y la conexión eléctrica con Tres Gargantas, actual dueña de Luz del Sur, como viene denunciando el abogado Andrés Tello. Una de las operaciones más escandalosas en esta fructífera relación ha sido la luz verde que dio Vizcarra para que Odebrecht pueda vender la central hidroeléctrica de Chaglia a Tres Gargantas por 1.390 millones de dólares, con el agravante que la camionada de billetes salió del país a ritmo de zamba. Para remate, un pequeño saldo del 10%, 524.4 millones de soles, que quedó flotando. Finalmente terminó en el Brasil, con la anuencia de la Vizcarra Procuraduría, porque Odebrecht adujo que carecía de recursos para pagar a sus informáticos y seguir revelando información. Al final, se llevó el dinero y nunca más se reveló información trascendente, añade Tello. Tres Gargantas, China Yangtze Power International, que venía construyendo la central hidroeléctrica Sangavan 3, ubicada en Carabaya, Puno, en la era Vizcarra, además ha conseguido la concesión de la central hidroeléctrica de Yubia y la central hidroeléctrica de Utah, ambas ubicadas en Cayoma, Arequipa, a nombre de Inland Energy, subsidiaria de Luz del Sur. No contento con eso, la compañía china Tres Gargantas, que ahora es dueña de Luz del Sur, ahora se siente a sus anchas en el gobierno de Zagasti, tanto que presiona públicamente a las autoridades del sector eléctrico, Ministerio de Energía y Minas, Comité de Operaciones del Sistema Interconectado COES y Ocinermin. Poco a poco los chinos están abarcando el monopolio de las empresas en el Perú, y uno de los que más nos perjudicará a los usuarios es el monopolio eléctrico, que a toda costa intentan manejar a su antojo. ¡No al monopolio eléctrico!